Agua de calidad al mejor precio. Agua, agua, agua. Llegó el agua a la puerta de tu casa. Y la puerta de tu casa. Agua, agua, agua. Llegó el agua purificada hasta la puerta de tu casa. Agua, agua. Lleva el agua. Agua purificada. Agua de mejor calidad y a buen precio. Agua, llegó el agua, señora. Esa es la locura que el Braz aquí. El cara inventa de todo. Yo estoy aquí en la puerta de la barra. Este es mi taxi. Este es Rodrigo Santos. Estoy sentado aquí de buena y el cara está vendiendo agua. Agua, agua, agua. Esta es la esquina de Rodrigo Santos con la Rua João Teodoro. La puerta de tu casa. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Esos bolivianos.